El próximo miércoles 12 de mayo se realizará en la Catedral de Sonsón la ordenación de dos sacerdotes, uno de ellos sonsoneño. Igualmente esta celebración será transmitida por el canal comunitario Sonsón TV a las 11 de la mañana. Invitar a todos los paisanos y amigos de Sonsón para que se unan a esta alegría conmigo. Hace dos semanas Monseñor Fideleón Cadavid, nuestro obispo, me llamó al orden de los presbíteros. Es una alegría que quiero comunicar con ustedes. La ceremonia de ordenación será el próximo miércoles 12 de mayo a las 11 de la mañana aquí en Sonsón, en nuestro templo catedral. Ese día también se va a ordenar conmigo un compañero del municipio de Argelia, Andrés Felipe Meneses. Por lo tanto esto va a ser una fiesta diocesana, una fiesta para la Iglesia Universal, dos nuevos sacerdotes para nuestra diócesis de Sonsón, Río Negro. El aforo por las circunstancias que estamos será limitado, por eso les invitamos a todos ustedes a unirse a través de los medios de comunicación, a través del Facebook Live, del YouTube, de Sonsón TV, de la parroquia de la catedral, catedral Sonsón Antioquia, para que se unan conmigo a través de los medios de comunicación, ya que esta ceremonia tendrá un aforo limitado. También será presidida por nuestro obispo Monseñor Fideleón Cadavid Marín, que por la imposición de manos y la oración consecratoria nos ordenará a nosotros presbíteros. La cita es a través de las redes sociales y el canal comunitario Sonsón TV desde las 11 y desde la catedral Nuestra Señora la Virgen de Chiquinquirá.